¿Qué tal? Yo soy Héctor Vega y estas son las noticias al minuto desde Kansas City. Samuel L. Rogers Health Center impartió una clase para asesorar a la comunidad de artistas de Kansas City a poder obtener los beneficios de un seguro médico. Inscribirse en lo que se llama el nuevo mercado y ver si pueden calificar por un plan privado de seguro médico. Lo que hacemos es tratamos de ayudarles porque tenemos que estimar un ingreso. 11 hospitales del estado de Kansas están en 300 de todo el país que han sido penalizados por tener altas tasas de infecciones o lesiones en sus pacientes. Medicare evalúa 51 hospitales del estado y solo el 40% no fueron sancionados. La ampliación de estas noticias, toda la información y lo que debe saber usted de la comunidad esta noche a las 10 en DeLatinos. Lo invitamos a continuar con nuestra programación.